Bueno, el manejo básico de los traumatizados tiene este nombre acá, sería el manejo inicial del traumatizado, como están todos los textos. La atención correcta del traumatizado comienza ya con los servicios prehospitalarios, con el sistema de ambulancia que son convocados a un sitio donde hay un paciente traumatizado. Entonces, ellos deben ya tener tareas precisas y predeterminadas, de manera que lleguen con rapidez al paciente, hagan ya una asistencia eficiente y rápida en el sitio donde está la víctima, y también una asistencia eficiente e inmediata durante el traslado del paciente a un centro hospitalario que debe ser el adecuado. Si esas premisas no se cumplen, también a veces cuesta más que se hagan las cosas en forma eficiente y en tiempo, digamos, cuando las víctimas llegan al hospital sin una atención previa. Entonces, hay víctimas y víctimas. Recordar en qué momento se mueren los traumatizados y de qué se mueren. La mortalidad de los traumatizados, si es que no vamos a hacer nada por ellos, ocurre en tres momentos, desde el momento del impacto traumático. El primer momento es en la escena en sí, en donde la gente se muere porque se cayó de un octavo piso o porque le corrió una electricidad de 220.000 voltios o porque se decapitó, etc. O sea, que esa gente se muere en el sitio en donde le ocurre el traumatismo y se llama a esa mortalidad, mortalidad inmediata. También en la imagen se mencionan las causas de esa mortalidad inmediata. Los que no se mueren en forma inmediata tienen también riesgo de morirse más tarde, minutos a pocas horas después, que son los que entran dentro de la curva de mortalidad inmediata. Y son los hematomas dentro del cráneo, ya sean sudural o epidural, sangre o aire en la cavidad pleural o lesión de vísceras macizas como riñón, hígado, vaso, que están sangrando hasta que va a producir la muerte por su hipovolemico. Entonces, no es inmediata la muerte, pero es inmediata, ocurre minutos a pocas horas después. Las fracturas complejas de pelvis o en general las lesiones con hemorragia importantes, si no se hace nada por ellos, van a producir la muerte dentro de las primeras horas. Los que no se mueren allí, tienen otra vez riesgo de morirse más tarde, mañana o pasado mañana, o la próxima semana. No pueden morirse todavía los que se golpean hoy. Y este corresponde eso a la llamada mortalidad tardía o alejada. En ellos ya la muerte va a ser por causa de sepsis o falla multiorgánica. Así se comporta la mortalidad en trauma. Si vamos a cifras, recordar que el 50% mueren en la escena, el 50% se muere en el sitio donde le ocurre el traumatismo. Un 30% mueren a los minutos o pocas horas y un 20% tienen mortalidad tardía. Entonces, si es que nos analizamos desde nuestro punto de vista de médicos que combate o que trata de paliar esta enfermedad trauma, entonces podemos darnos cuenta con toda humildad que siendo los mejores sistemas de emergencia y médicos y todo lo que quisiéramos ser, estaríamos en el mejor de los casos y haciendo muy bien las cosas, tratando de paliar un 30% de mortalidad general del trauma. ¿Por qué no vamos a hacer nada con lo que se mueren en la escena? Entonces, ahí surgen algunas estrategias de cómo se trata a la enfermedad trauma a nivel social o a nivel salud pública. Eso decimos que para disminuir la mortalidad temprana son importantes los servicios prehospitalarios de guardia y los servicios de urgencia de los hospitales. Y para prevenir la mortalidad tardía también que los hospitales tengan buen equipamiento y los servicios de terapia intensiva también y que haya general disposición de medicamentos y equipos. Y ahí se trataría con mucho gasto y mucho esfuerzo un 50% de la mortalidad por trauma. Ahora, ese 50% de mortalidad inmediata, cómo se puede prever, cómo se puede combatir y es solamente con la prevención. Y eso es lo que adolecemos todavía en nuestros países. Entonces, hay mucha gente que se muere todavía por trauma. Aparte de los que se mueren por deficiencia de los servicios prehospitalarios o de urgencia y además de los que se mueren por problemas de los hospitales y los servicios de terapia intensiva que ya no pueden contener una sepsis o una falla multiorgánica, seguramente como consecuencia ya de la poca efectividad de los sistemas anteriores. Se entiende hasta ahí, ¿verdad? ¿Alguien me escucha? Sí, doctor. Bueno, entonces, ese tiempo entre que se golpea y puede morirse, ¿sí? Generante la mortalidad temprana, ese tiempo, por lo menos para el paciente, es muy importante. Entonces, se le compara con algo apreciado, dorado, oro, ¿sí? Este, y hay que considerar entonces que hay un periodo de oro. Y es el tiempo en que ocurre el incidente y la llegada de la asistencia de las ambulancias o de los vecinos. El tiempo que tardan esas ambulancias o paramédicos o respetistas en la escena, el tiempo que tarda en ser trasladado, luego llega al servicio de urgencia y el tiempo en que están en el servicio de urgencia hasta que le están tratando realmente. Su problema puede ser algo que le puede matar pronto, por eso entraría dentro de la curva de mortalidad temprana, digamos, mediata. Su problema puede ser un hematoma epidural, un hematoma hipertensivo o un hematoma abierto. Y si este periodo de oro se prolonga, porque no son óptimos los trabajos en estos tiempos, entonces, es posible que no sea eficiente, digamos, otra vez el servicio de respuesta o de emergencia. Para los que hacen rescate, el tiempo en el lugar del incidente, en alzar a la víctima y llevarla al hospital, para las ambulancias, ese tiempo no debe ser más de 10 minutos, a menos que la víctima esté atrapada en su vehículo o con escombros o haya situación de inseguridad en la escena, etc. Es una cosa que complica muchas veces y hacen que ese periodo de oro que tiene el paciente se vea, digamos, afectado por tareas que no son las de salvarle la vida, sino que se tarda en acceder a él. Bueno, las prioridades de evaluar la escena, tratamiento del paciente. Esto es para el prehospitalario donde también ya se puede salvarle la vida a alguien. Pero el problema es que ahí no es tan segura la escena como en la sala de guardia de un hospital donde hay porteros, hay policías, hay todo. Se cierra luego la puerta y ya no entran más los familiares ni nada. Se trabaja tranquilo. Sin embargo, eso no sucede en la calle, en la ruta. A veces hay cables sueltos, a veces hay lluvia o frío o fuego, etc. Entonces hay peligros en la escena y eso debe ser evaluado para que el rescatador no se convierta en víctima. Una vez asegurada la escena, ahí recién se hace la evaluación y tratamiento del paciente. Que corresponde, están normatizados o corresponden a ciertos paradigmas actuales que se va a hacer una evaluación primaria del paciente. Y esa evaluación inicial es la que incluye la evaluación primaria y secundaria. Es decir, al traumatizado se le atiende según un esquema de tratamiento que es evaluación inicial. Y esa evaluación inicial tiene dos fases, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Eso ya se hace en el hospitalario, si se hace, si se trabaja correctamente. Además, tienen ellos el problema de que hay que reconocer los incidentes con víctimas múltiples. Y los incidentes con víctimas múltiples requieren más ayuda. Es un pequeño desastre al que se van, si se van tres rescatadores y hay 15 víctimas. Bueno, la evaluación de la escena, no convertirse en víctima, ni siquiera en el hospital. Ese paradigma hay que respetarlo. Hoy por hoy, en pandemia COVID, tampoco tenemos que convertirnos en víctimas. Entonces, tenemos que tener las medidas de bioseguridad, entendiendo que la situación es diferente al prehospitalario. Pero las medidas de seguridad es también evaluar la escena y tenemos que no arriesgarnos a tocar a un paciente sin las medidas de bioseguridad. Eso creo que está bien claro. Se le menciona eso seguramente en todas las asignaturas. La evaluación primaria del paciente. Ahora, vamos a poner que el paciente ya llegó a la urgencia y tenemos que evaluarle. Observación secuencial rápida. Ahí dice XABC. Eso vamos a explicarlo mejor después. Cuativamente dos minutos es mirarle al paciente. Sabiendo, por supuesto, lo que vas a mirar en el paciente. Y si detectas problemas, tratas los problemas a medida que se van diagnosticando. Eso lleva a una serie de pasos que se llama XABCDE. Y tenemos que mentalmente nomás tener presente que estamos cumpliendo esa secuencia de pasos que son XABCDE. Esa es la técnica y el paradigma mundial. Para no decir universal, porque supongo que, no sé si hay en otros planetas, pero acá en la Tierra, en el mundo al menos, se trabaja de esa manera con los traumatizados. Bueno, entonces, el objetivo de esta fase, hay que reconocer, siempre, es la rápida valoración de las funciones vitales. ¿Cómo sabemos si alguien está vivo? Y si respira, si tiene pulso, si tiene alguna irritabilidad, en el sentido de que si reacciona a algún estímulo. Entonces, esas funciones vitales es lo que tenemos que valorar. Y al valorar le estamos dando un valor. Entonces, de acuerdo al valor del examen, al resultado del examen que hagamos, vamos a tener una cifra. Y vamos a ver si nuestro paciente está aprobado, puede vivir solo, o está aplazado y necesita ayuda para vivir. Entonces, para preservar, por un lado, su vida en sí, sus funciones vitales, o restituirla si es que encontramos, de acuerdo al análisis, este déficit. Entonces, hay que detectar precozmente las situaciones que le puedan matar al paciente. Entonces, recuerden eso, el proceso de evaluación inicial que tiene una fase de evaluación primaria y una fase de evaluación secundaria, en conjunto, lo que busca es esto que dice acá en la placa. En la evaluación primaria, se van a buscar las lesiones que le van a matar dentro de los próximos minutos al paciente. Y en la evaluación secundaria, las lesiones que le podrían generar problemas en la salud o matarlo, inclusive, en los siguientes días. Entonces, esas cosas son las que se buscan y son las que se buscan tratarlas para tratar de combatir la morbilidad y mortalidad por trauma. Entonces, la evaluación primaria, hoy por hoy, bueno, ven muchos textos que dicen ABCDE, ¿sí? Los paradigmas más actuales hablan del X-A-B-C-D-E. Es decir, el primer paso, especialmente en los pacientes con sangrados externos, ¿sí? Hay amas blancas o amas de fuego que llegan sangrando. Para ello, el primer paso es el control de las hemorragias exsanguinantes. Y luego se comienza con el ABCDE, ¿sí? Este, y ahí dice bien lo que significa cada paso, ¿sí? Del inglés deriva por, de ahí sus iniciales. Vía aérea empieza con A, entonces se empieza con la A. La B es respiración en inglés, entonces es velar. La C es circulación en la C. Y así sucesivamente. Entonces, la neumotermia no es difícil de recordar. X-A-B-C-D-E. Y el orden debe respetarse. Es decir, se sigue el orden del abecedario. No se empieza con la E, ni la D, ni nadie. Se empieza con X-A-B-C-D-E. ¿Por qué se hace eso? Y porque se ha visto que los problemas X, y luego el problema A, y luego el problema B, y luego el problema C, etc. Son los que, en orden de prelación, tienen más riesgo de matar al paciente. O sea, el paciente se va a morir primero de todo por la hemorragia de la carótida que está teniendo al llegar la urgencia. ¿Sí? Aunque esté respirando todavía. ¿Sí? Se va a morir ese hemorragia. Entonces, tenemos que detener el sangrado. Después. ¿De qué se puede morir después? Por obstrucción de la vía aérea. Entonces, tenemos que tratar los problemas de la vía aérea hasta que sea permeable. ¿Sí? Como vamos a estar cuidando, o sea, trabajando con la cabeza y el cuello, que es donde está la vía aérea, tenemos que evitar que el cuello se mueva más de la cuenta. Entonces, a eso se refiere protección de la columna cervical. No significa que se va a morir de una fractura de la cuarta cervical. Sí. Ahora se va a morir la frusión en la vía aérea, pero yo tengo que tener el cuidado de no complicar la fractura de la cuarta cervical mientras estoy permeabilizando la vía aérea. En segundo lugar, o en tercer lugar, en nuestro caso, lo que le va a matar al paciente son los problemas de la respiración, la ventilación. Cosa que es distinta situación al problema de la vía aérea. Pero vaya en el siguiente riesgo. Entonces, tenemos que conseguir que el paciente respire y ventile adecuadamente. Y en tercer lugar, vamos a ir a buscar los problemas que le van a matar por hemorragias, principalmente internas. Porque la hemorragia externa ya se supone que ya hemos hecho una compresión directa, hemos comprimido las heridas, los sangrados externos, hemos puesto un toniquete en la femoral o en la brachial, si es que ellas eran las que estaban dando sangrados externos. Pero en el punto C, seguramente vamos a volver a evaluar la circulación y el control se busca ya detectar y controlar hemorragias que no fueron detectadas antes. Y acá en el punto C es en donde se buscan sitios de sangrado oculto. El sangrado oculto, la causa de la hemodinamia inestable o shock del paciente, puede verse que haya sangrado en el abdomen. Entonces, el sangrado en el abdomen se detecta ya en el servicio de urgencia, en este punto, digamos, de la evaluación primaria, con la ecografía, el ecofaz, que es el que detecta el líquido en el abdomen. Y si el paciente, entonces ahí ya prácticamente se está determinando o se está decidiendo la cirugía abdominal del paciente. Porque ese líquido que está en el abdomen, en el contexto de un traumatizado, un paciente que se cayó del cuarto piso, un paciente que fue vestido por un vehículo de automotor, o un paciente que fue arrollado, etc. o se cayó de la moto, ese paciente es muy poco probable que sea alguien con asitis que estaba haciendo esas cosas. Entonces, el líquido que ve el ecógrafo en el abdomen es sangre. No sé si está hipotenso, palio, frío, sudoroso. El siguiente paso va a ser la evaluación neurológica, donde se busca detectar y darle un valor, digamos, predictivo a los problemas neurológicos, ya sea de la sensibilidad o de la motilidad, del estado de conciencia y el examen de las pupilas. Luego, la exposición y control ambiental, que es revisar todo el cuerpo desnudo, y también la espalda. A eso se refiere exposición. Y como es un paciente traumatizado grave o politraumatizado, estamos hablando de eso, por eso se toman todos los recaudos. Alguien que se ha golpeado el tobillo nomás, seguramente estos pasos se van obviando, pues ya nos damos cuenta pronto que respira bien, etc. Pero en el paciente traumatizado grave y que está inconsciente, este es el esquema de abordaje. Entonces, revisar todo el cuerpo, ver todo el cuerpo, exponer todo el cuerpo, y control ambiental en el sentido de que prontamente hay que cubrirlo para evitar la hipotermia. No dejarlo desnudo en la sala de urgencia donde está el aire acondicionado a 12 grados y rápidamente le va a hipotermia. Eso es una manera impropia también de tratar traumatizados. El control de sangrado externo, ¿cómo hacemos eso? Cuando llega un paciente con sangrado externo, lo primero siempre es compresión directa manual. Por supuesto con guantes y una compresa o una gasa. Se comprime el sitio de sangrado. Para no quedarte a vivir ahí comprimiendo, entonces reemplazas tus manos con un vendaje compresivo. Y es la compresión directa manual. Generalmente, eso ya puede, está controlada la hemorragia. Si estamos en el hospital, se activa el código rápidamente en la urgencia de que está controlada la hemorragia con eso, pero si le quitamos el vendaje, se le va a seguir sangrando. Si no está controlada la hemorragia, con la compresión directa, si igual sangra, si igual moja el vendaje, entonces calculamos. ¿Dónde está el sangrado? En miembros. Si es en miembros, colocas toniquete. Uno o dos. Si es en la zona de unión, es decir, en la axila o en la ingle, ahí no da para guiarle un torniquete. ¿Sí? Entonces se usan, se debería disponer en los servicios de urgencia, los dispositivos de la zona de unión, que son como torniquetes, pero que son como cinturones que se le aplica y que antes son neumáticos, se infla y comprime ahí sobre la arteria femoral o sobre la arteria axila. Ahora, si el problema es en el tronco, que sea torra o abdomen, en el abdomen, no podemos, podemos comprimir la herida, pero sabemos que está sangrando por dentro. Entonces ahí es rápidamente, tiene que activarse el sistema para que el hospital responda a eso con sus cirujanos, con sus quirófanos, etcétera, porque el sangrado en el tronco se va a resolver en el quirófano. Este esquema generante es de manejo prehospitalario, pero también sirve para el hospital, para la sala de urgencias. Si no se hizo esto en el prehospitalario, entonces nosotros en sala de urgencias tenemos que hacerlo. Y si les toca a ustedes trabajar alguna vez en prehospitalario, tienen que actuar de esta manera, según este esquema. Ahora, si no se hizo, bueno, siempre compresión directa manual, se dé el paso X, digamos, el vendaje compresivo, si la hemorragia sigue aún descontrolada, y si es en miembros, se coloca torniquete, si es en zona de unión, se hace en los dispositivos de la unión, o packing, que es empaquetar la herida, meter una venda dentro de la herida y comprimir. Y si es en el tronco, seguramente ya es quirófano, es rápidamente quirófano. Los sangrados en el tórax pueden, de alguna manera, resolverse con tubo de drenaje pleural en el hospital. La mayoría da un sangrado significativo y luego la misma expansión pulmonar dentro de esa pleura afectada hace hemostasia o detiene el sangrado. Ahora, si el débito sanguíneo en el drenaje pleural es superior a mil o mil quinientos, entonces mililitros, entonces la toracotomía es la opción terapéutica más adecuada. Aquí les dejo más de torniquetes, por si no sabían, hay algunas indicaciones, cómo se hace, qué errores puede cometer con los torniquetes, por ejemplo, arrojar periódicamente los torniquetes, eso no está admitido hoy por hoy, eso es la práctica adecuada actual. Se contradice con la literatura más antigua, cuando había más temores hacia los torniquetes. Bueno, entonces dijimos X y ABCD, la X más o menos ya mencionamos, ahora la vía aérea. ¿Qué es lo que se hace con la vía aérea? Se evalúa. Hay que saber lo que buscas cuando evaluas y saber qué hacer. Entonces, evaluar, qué es lo que buscas cuando evaluas y una vez que encontraste, qué es lo que tenés que hacer. Ese esquema hágase mentalmente, tanto para ABCDE. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué es lo que buscas al evaluar y qué es lo que haces cuando encontraste lo que buscabas? ¿Sí? Bueno, ¿me están escuchando? ¿Alguien? Sí, oye, oye. Bueno, parece la Ouija, entre 80.000 espíritus, uno solo me conté. Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa? Se mira, se escucha, se siente, es decir, se toca. Eso es toda la tecnología que necesitas para evaluar la vía aérea. Tienes que entrenar nomás a tus propios sentidos para entender lo que estás mirando, escuchando y sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa ahí? El color del paciente, la piel, el estado de conciencia, el uso de músculos accesorios, si estás usando o no músculos accesorios para la respiración. Normalmente, paciente que está lúcido, que te dice su número de cédula, que te cuenta la dirección exacta de dónde ocurrió su accidente, etcétera, está con las vías aéreas permeables, por lo menos por ahora. Entonces, nosotros queremos saber si las vías aéreas están permeables o no, o si hay algo obstruyendo las vías aéreas permeables. Entonces, para eso miramos, escuchamos, sentimos, le hablamos al paciente, le hacemos alguna pregunta, entonces, de acuerdo a cómo nos contesta, nosotros vamos a entender que tiene la vía aérea permeable o no. Por supuesto, el que está inconsciente no te va a responder y con ello tenemos que tener cuidado porque la inconsciencia tiene ciertos niveles, cada vez, según escalas, y hay niveles en esas, en la escala de Glasgow, por ejemplo, en donde ya no se controlan las secreciones y hacen que la vía aérea pueda ser invadida por secreciones en el momento de la inspiración, o sea, que se puede aspirar saliva o vómitos, etcétera, porque están en un nivel de conciencia en donde no tienen reflejos de tos o de proteger su propia vía aérea. Entonces, hay que tener cuidado con los pacientes con inconsciencia. ¿Y qué es lo que busca? Busca que haya frusión o no en las vías aéreas o alguna ya lesión torácica que produzcan dificultad respiratoria. Es en el punto A ya poder encontrar. ¿Cómo? ¿A qué se refieren las lesiones torácicas con dificultad respiratoria? Y bueno, un neumotra hipertensivo o un taponamiento cardíaco son lesiones torácicas que producen dificultad respiratoria y ellas pueden manifestarse con ingurgitación de las venas yugulares externas. Y cuando miramos el cuello, nosotros al evaluar la vía aérea ya podemos darnos cuenta de lo que el cuello nos dice respecto al tórax. Si hay que, si encontramos frusión en la vía aérea ya sea por la lengua, por sangre, secreciones, vómitos, etcétera, hay que proceder a su aspirado en la sala de urgencia. Hay dispositivos o máquinas que succionan la boca y entonces ahí aspiran esos elementos que están frusión en la vía aérea. En ese trabajo de desobstruir la vía aérea y también administrarle oxígeno hay riesgo de que se mueva el cuello y en un paciente inconsciente caído de una altura considerable o embestido por un automotor, etcétera, tiene gran riesgo de que tenga lesión de la columna cervical. Entonces tenemos que cuidar de que esa columna cervical esté en posición neutra. Generalmente cuando se hace el paso A alguien sostiene alguien más sostiene la cabeza y el cuello de manera que el que está operando esté con el paso A pueda observar el cuello. Si le tapamos prontamente el cuello con el collar cervical es posible que pasen datos que no detectemos y tengamos problemas después. por ejemplo las lesiones torácicas con dificultad respiratoria que se expresan en el cuello. Lo que se hace una vez que detectaste obstrucción en la vía aérea es lo que le digo es liberar la boca del cuerpo extraño y se aspira en forma manual. Esa forma manual mejor no la hagan todavía ustedes porque el paciente les puede morder. Entonces aspirado nomás. Tienen que estar muy seguro de que el paciente está en un coma muy profundo para meterle la mano en la boca. Si no la está puede morder la mano del médico y no queremos convertirnos en víctima. Hay métodos manuales para mantener la vía aérea permeable que es la subluxación de la mandíbula. Desde la cabecera se puede subluxar la mandíbula hacia adelante entonces la lengua se despega de la faringe y desostruye la vía aérea. Si soltamos esa mandíbula vuelve a la lengua a caer si el paciente está inconsciente por supuesto vuelve a alosarse a la faringe y vuelve al paciente a respirar con ruidos. Entonces para reemplazar digamos ese método manual se usan métodos mecánicos como la cándula orofaringia nasofaringia o la otra quejada etc. Y siempre el cuidado de la columna cervical. El siguiente paso es la B o ventilación que es lo que se evalúa y primero ¿Tu paciente respira o no respira? Si hay que estar respirando hay que buscar la cara característica de ese movimiento de aire ¿Cuántas veces respira por minuto? ¿Cómo es la profundidad de la respiración? Si los dos hemitórax se elevan en forma simétrica en cada movimiento de inspiración o hay asimetría en esa si detectamos asimetría ya estamos ante un problema si ventila normalmente entonces se expone ya el tórax se corta la ropa para ver el tórax se observa se palpa y se oculta es lo que busca haciendo esas cosas y las lesiones que le van a matar dentro de los siguientes minutos si es que no son detectadas y tratadas y que es cuáles son esas y ahí están citadas el hemotorado de tensión el hemotorado abierto el hemotorado masivo el tórax inestable y las manifestaciones ventilatorias lesiones no torácicas inclusive como el traumatismo reacimedular el traumatismo glenencefálico pueden también detectarse pero lo que se trata acá son el hemotorado de tensión hemotorado abierto el hemotorado masivo todavía inestable el taponamiento cardíaco también se puede detectar acá pero se trata ya también en la C les dejo como tarea investigar cómo es el hemotorado de tensión cómo es el hemotorado abierto etc y qué hago y en todos los casos oxígeno se le coloca al paciente si es que ya no se le colocó en el punto A al evaluar la vía aérea el oxígeno tiene que ser lo más rápido en ser aportado al paciente y ahí está resumido para el tórax inestable ventilación artificial es decir ventilación a presión positiva para el hemotorado hipertensivo descompresión y para el hemotorado abierto tapar y el hemotorax en donde se hace drenaje pleural que es el primer paso de hemotorax masivo circulación se evalúa el pulso radial o carotidio su frecuencia su amplitud se observa la piel el color la temperatura la humedad y el nado capilar paciente que está con una hemorragia externa o inclusive con hemorragia interna puede ser que esté pálido que esté con la piel fría sudorosa con el nado capilar enlentecido y con depresión del sensorio la paciente está en shock y está sangrando en algún sitio puede ser externo que estamos cohibiendo ya o ya cohibimos en el punto X o puede ser un sangrado interno que aún no está cohibido entonces que es lo que se busca entonces la valva y los signos de shock que le decía la presencia de hemorragia externa que puede ser capilar, venosa arterial, etc de hemorragia interna y eso como buscamos con el ecofaz el ecofaz no va a detectar la presencia del líquido libre en la cavidad abdominal recordar que el hemotórax ya fue detectado acá seguramente como hemotórax masivo cuando ocultamos el tórax y no ventila y percutimos el tórax y da matidez entonces estamos ante un hemotórax por eso es que ya en el punto C se entiende que ya se descartó el hemotórax o se confirmó el hemotórax si los signos de shock con signos de fractura la herida penetrante la herida abdominal etc son los que tenemos que buscar en el punto C que se hace siempre si ya no se hizo antes se debe hacer ahora el control de la hemorragia externa con la compresión directa con toniquetes con lo que tengamos pero es nuestra responsabilidad que el paciente nos esté chorreando de sangre de alguna manera tenemos que contener la hemorragia externa los accesos intravenosos generalmente los catéteres gruesos tipo de 14 French o 16 y venas antirraquiales es la venal antegraso y la administración de fluidos o cristaloides para tener una reposición de fluidos y para tener una vía permeable para la administración del medicamento el déficit o evaluación del estado neurológico es que lo que se evalúa pupilas estado de conciencia estado de conciencia puede ser en forma básica o con la escala de coma de Glasgow es lo que buscas un trastorno de la conciencia o si hay un traumatismo del cráneo o si hay un traumatismo de la quimedula eso es lo que se busca en el punto D y que haces y no sos todavía neurocirujano no sos todavía traumatólogo especialista en columna este no somos todavía todo eso sin embargo podemos tratar el traumatismo del cráneo como asegurando y haciendo bien A B C vía aérea permeable para que el oxígeno llegue a los pulmones B para que los pulmones hagan buen intercambio gaseoso tienen que estar expandidos los pulmones entonces los espacios pleurales hay que liberarlos y C es que tenga una presión de perfusión adecuada deteniendo los sangrados externos y reponiendo fluido y sangre de esa manera el sistema nervioso central lesionado va a estar irrigados en niveles cercanos a lo óptimo y también oxigenado entonces van a hay menos riesgo de que el sistema nervioso de por sí lesionado sufra más generándose lesiones secundarias la correcta inmovilización y evitar las lesiones secundarias que tiene que ver con básicamente con el manejo de los aves y la exposición en el último paso de las cosas que le pueden matar al paciente se evalúa toda la superficie corporal y se previene la hipotermia que es lo que buscamos que es lo que queremos hacer cuando hacemos eso y buscamos presencia de lesiones ocultas debajo de la ropa como objetos empalados como heridas en un caso de quemados podemos encontrar ropa interior que se está que está quemándose todavía y eso deben ser retirados del paciente y retirar la vestimenta mojada o contaminada para evitar la hipotermia y contaminada en caso de digamos eventos o accidentes con materiales peligrosos que pueden intoxicar al paciente como percutan como se hace eso y se corta la ropa no es que le senta al paciente inconsciente para quitarle su culo se corta todo de manera que el paciente sale de la ropa se inspecciona y se palpa rápidamente toda la superficie del cuerpo y se registra si se encuentran objetos empalados o si se encuentran otras lesiones no vistas antes y prontamente se cubre otra vez el paciente para prevenir la hipotermia eso es el manejo inicial se evalúan los ABCDE si el paciente está inestable o se vuelve inestable una evaluación primaria es observación secuencial rápida dos minutos tratar los problemas que se van diagnosticando y repetir si en algún momento el paciente se vuelve a deteriorar XABCDE es la clave del esquema de manejo inicial de los traumatizados y por qué esa secuencia y por qué ese orden y por qué en esa secuencia y en ese orden están los más altos riesgos de mortalidad dentro de la primera hora o en el periodo dorado que tienen los traumatizados graves esa es la respuesta ¿por qué se hace A antes que la B y por qué los problemas de la A matan con más rapidez que los problemas de la B ¿por qué se hace B después de la A y por qué los problemas de la B son los que en segundo lugar o en tercer lugar de la X son los que van a producir riesgo de mortalidad al paciente ¿alguien me puede decir si se entendió? ¿se escuchó? Sí, otro ¿no se escucha? ¿no se escucha? Sí, se escuchó súper bien espectacular Bueno, bueno yo no sé si ustedes les dieron textos de estos materiales o si tienen en sus libros seguramente están los libros generales pero les invito a que amplíen porque es muy es poco probable que yo les pueda decir todo en una hora lo que hay que saber de esto pero les invito a que amplíen al respecto y me avisan y yo les puedo compartir materiales para que lean también esto le va a servir hagan la especialidad que hagan no importa aunque no sean cirujanos siempre traumatizados van a tener aunque sean psiquiatras tienen que saber estos lineamientos básicos por eso ya se dan las facultades y esta parte de la presentación ahora ya terminamos les voy a dejar en esta presentación después más específicamente de la vía aérea otra vez lo que dimos antes era un pantallazo general acá empieza a hablar de la vía aérea sus objetivos su anatomía sus prioridades cómo se evalúa con más detalle qué es lo que se busca detectar o descartar y qué es lo que se hace otra vez el mismo esquema evaluación manejo y este el manejo simple y ahí se ve la fracción de la mandíbula o la subluxación mandibular para no quedarse a vivir haciendo subluxación mandibular y si encima si le soltás vuelve a subirse entonces se colocan los métodos mecánicos que es la cánula de mayo buscando la orofaringe que tiene su técnica de colocación y su medida para el paciente así como también la cánula la nasofaringe las maniobras avanzadas de la vía aérea son la intubación orofraqueal o el acceso al cuello cortando la membrana cricotiroide si se corta es cricotiroideotomía quirúrgica y si se punza nomás con una aguja y se te coloca oxígeno es cricotiroideotomía por función esto ya se está dejando de hacer la cricotiroideotomía cricotiroideotomía quirúrgica es la que se puede hacer todavía siempre cuando no se consigue la intubación orofraqueal y el paciente necesita una vía aérea permeable y luego la tracheostomía que es el acceso de la tráquea durante la tráquea como es más profunda que es la que la laringe este lleva más tiempo de hacerlo sin lesionar al paciente acá se ve esto es la tráquea y acá está la piel entonces todo esto hay que atravesar para llegar a la tráquea hablando de la tiroides acá hay venas etcétera bastante profundito sin embargo en la membrana cricotiroidea tenemos acá nomás esta esta es el tiroides tricotiroidea cricoides y esta membrana cricotiroidea tenemos piel celuloso cutáneo platisma y ya tenemos ya se puede palpar debajo de la piel por debajo de la nuez de Adán la membrana cricotiroidea entonces el acceso a esta membrana es mucho más expeditiva más segura y más rápida que el acceso a la tráquea a eso se refiere la cricotiroidea cricotiroidea que es lo que se mira cuando se mira que es lo que se siente o se toca cuando se toca y el ejercicio macicotáneo que es lo que se escucha cuando se ausculpa entrada de aire ruido cariaco o si escuchas ruido hilo aero abdominal en el tórax quiere decir que tenés el intestino en el tórax entonces eso es la forma de evaluación pero habla más en detalle sobre el hemotor de la tensión cómo se comporta el hemotor de la tensión que produce qué es lo que se hace con el hemotor de la tensión se explican los mecanismos el hemotor abierto que es otra lesión aire en la cavidad pleural también pero por una solución de continuidad en la pared del tórax entonces el aire inspirado entra por la herida y no entra por la nariz entonces el paciente hace hipoxia cuando supera dos tercios del diámetro de la tráquea esa herida del tórax tiene prevalencia de que la que más posibilidades prioridad de entrada de aire por la herida y no por la nariz entonces produce hipoxia el paciente puede tener esa herida en la espalda o en el dorso o en la axila y si no revisamos si no observamos no nos damos cuenta y es la causa de su de su hipoxia entonces eso es lo que se hace el agujero que no tiene que entrar aire y está entrando está en cada movimiento inspiratorio entonces se tapa con la mano para no quedarte ahí y ir atajando con la mano le pones un parche si es cuadrado a tu parche le pegas en tres de los bordes nomás entonces queda un borde libre que hace de válvula cuando el paciente inspira el parche el plástico se colapsa sobre la herida y no entra aire cuando el paciente expira permite que salga el aire por ese borde que no está adherido se puede usar cualquier elemento en la sala de urgencia para hacer eso mientras se prepara la colocación del tubo de drenaje pleural que es tratamiento intermedio o cuasi definitivo tenemos otra atención que cuando hay una lesión en el pulmón o una lesión en la pared y en el momento de la inspiración por la pared entra aire o una lesión del pulmón del pulmón sale aire se queda en el espacio pleural y en el momento de la expiración ya no sale ese aire que entró por la pared ni tampoco regresa al pulmón ese aire que salió del pulmón entonces en cada ciclo respiratorio de inspiración y expiración hay mayor cantidad de aire en el espacio pleural que va colapsándole en el pulmón eso ocurre desde el momento del impacto desde que le chocó el camión el paciente sigue en cada movimiento respiratorio se está produciendo un chiquimás de presión dentro de la pleura que le colapsa el pulmón y le colapsa tanto que le empuja al mediastino hacia el lado sano ¿sí? y al empujarle al corazón hace que los grandes vasos o las venas que llegan al corazón se angulen ¿sí? y al angularse la vena cava superior disminuye el flujo o casi se detiene el flujo de la vena cava superior entonces eso hace que se ingurgiten las venas del cuello ¿sí? por supuesto también disminuye el gasto cardíaco y el paciente está hipotenso etcétera porque hay todo un débito del sistema cava superior que le está faltando al corazón y esa y esa es la clínica que da en la motra atención el triculcal respiratoria es mitral elevado o poco móvil y personalidad de la percusión porque es todo aire no hay pulmones y tal colapsado se debía el ataque hacia el lado opuesto la dimensión de aire es el cario y potencia es lo más práctico hacer y descomprimir con una aguja ¿sí? la aguja gruesa es el segundo espacio y la línea es la película vamos a hablar mejor de esto en traumatismo de tórax ¿sí? el hemotóra es sangre en el espacio pleural eso no vamos a pulsar ni nada pero hacemos diferencia del neumotórax porque esto tiene sonido mate a la percusión aunque tenga también silencio apuntatorio tampoco hay pulmón al canto no escuchamos ruido respiratorio pero en la percusión la matidez cosa que en la acción del neumotóra es la hipersonalidad el tórax inestable es otro cuando se rompen dos o más costillas o cuanto el esternón y cada una en más de un sitio ¿sí? entonces hay todo un sector de la jaula torácica que queda independiente del resto entonces no trabaja en una sola unidad esa jaula torácica y en el momento de la inspiración hay una parte que se hunde y en el momento de la expiración esa parte se eleva y se llama entonces respiración paradojal o torácica inestable el paciente no puede no tiene la fuerza torácica para aspirar el aire de la atmósfera y por eso se le porque se le hunde el tórax entonces eso genera la idea del tratamiento que hay que ayudarle entonces ya que no puede aspirar o chupar el aire de la atmósfera nosotros tenemos que soplarle desde afuera y el tratamiento va a ser con presión positiva puede decir ambú o respirador sin embargo al neumotor hipertensivo si le damos ambú o respirador sin pulsarlo le matamos más rápido el momento cariaco ocurre cuando el corazón o los vasos que están dentro del pericario salgan en el pericario ya sea por alguna herida externa generalmente eso pero que colapsa pronto ese trayecto de la herida entonces no sangra hacia afuera el corazón sino que sangra dentro del saco pericario y al sangrar dentro del saco pericario se forma un hematoma ¿sí? en la cavidad ese saco pericario se hace en que es virtual se hace real por el contenido sanguíneo entonces el corazón no puede expandirse lo suficiente para acumular sangre entonces poco es lo que puede ofrecer al resto de la economía si ella no pudo cargarse eso también genera ingurgitación yugular genera hipotensión etcétera y el antecedente de una herida un trauma penetrante en el área cardíaca se puede hacer una urgencia o una aspiración una pericario biocentesis pero general de la cirugía el trauma es lo que va a solucionar ese follaje eso es en cuanto a vía aérea y ventilación la circulación también se habla de lo mismo como se evalúa acá vemos que está rota la clavícula pero acuérdense que por ahí también pasaba la arteria subclavia la venas subclavia la persona que ya todos tienen que estar por ahí o estuvieron por ahí y esto puede producir sangrados importantes esto es tórax acá está la tetilla en este introspacio pero esto esto es el piplón mayor que hace el piplón mayor a nivel de las tetillas bueno se rompió el diafragma y el contenido abdominal pasó la cavidad torácica pasó por delante del corazón y se expuso en el corazón eso es lo que está pasando entonces hay riesgo de que esté sangrando si el lector esté sangrando son los traumatizados graves de los que le comentan esto cómo podemos solucionar y en el quirófano y en el ahí se se repara eso sí es posible repararse el paciente no murió quiere decir que no murió en la escena y está dentro de su hora dorada de que llegue al hospital si la encontramos así en la calle es un motociclista en vestido por un camión bueno qué es lo que se evalúa ahora más de los tipos de shock que seguramente ustedes ya vieron como es hoy polémico como marían digamos los grados de hemorragia cómo se comporta de acuerdo a la cantidad de sangre que haría recordar que la presión arterial disminuye después de un litro y medio a dos litros de sangre perdida y recién el paciente está hipotenso entonces la presión arterial es poco fiable para decir está normal el paciente cuando ya sangró un litro la presión no está normal todavía son otros los parámetros que van variando antes que la presión arterial eso es en cuanto a la circulación miren un esquema de qué es lo que sangra en el paciente y cuánto sangra aproximadamente qué se hace algo de torniquetes pero cuando la presión directa no es suficiente igual sangra entonces se colocan torniquetes esto se muestra que pueden colocarse hasta dos torniquetes si es que uno solo también es suficiente pero todos los esfuerzos deben estar en que el sangrado externo sea controlado días de guerra también con dos torniquetes esto ya es un hospital de campaña pero nuestros hospitales así como se comportan nuestros sistemas general de prevenciones nuestros hospitales son como hospitales de campaña las heridas también tenemos el picnol mayor pero que está saliendo por el ombligo esto es una evisceración acá vemos también el intestino ya que sale por el abdomen esto es evisceración esto se soluciona en quirófano mientras tanto no somos cirujanos que podemos hacer cubrir con compresas estériles y humedecidas generante con suelo tibio esa cobertura es lo que se debe hacer hasta que vaya al quirófano tampoco dejarle así con las tripas expuestas hay otras heridas que también con su objeto clavado objeto empalado así generalmente está metida la punta de la hoja de estos objetos está metida en el hueso por eso es que el dueño no pudo retirar y dejó ahí si retiramos nosotros haciendo fuerza corremos el riesgo de que si está en el tronco se corre el riesgo de que la hoja esté atravesando un vaso importante y si retiramos nosotros va a producir un sangrado descontrolado entonces por eso se dice que estos elementos se retiran en quirófano ya a visión directa los objetos cuando están en el tronco más que nada si es un anzuelo que se clavó en el dedo índice allá en las yolas por supuesto no se pasa que venga hasta Asunción para quitarse en un quirófano con un alicate puede quitarse allá pero cuando es en el tronco el objeto empalado debe hacerse en quirófano siempre que el objeto empalado no esté en la vía aérea si está en la vía aérea recordar que A es mandatorio sobre la C entonces podemos quitar este cuchillo y que se libere de la vía aérea y bien se acceda a ello ahí y 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